¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Spore! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar con nuestros pequeños octopuzonios! ¡Venga! ¡Que estamos ya que casi listos y preparados para pasar a la tribu, gente! ¡Vamos a hacer un último episodio! ¡Un último episodio recopilando las máximas partecitas posibles! ¡Aprovechando al máximo el poder de Kuzulu! ¡Y en el siguiente nos vamos a la tribu! ¡Hoy vamos a acabar de hacer la transformación definitiva, gente! ¡Va a ser como una especie de destransformación del modo furia, el modo violento, el modo psicópata, loco o asesino! ¡Y vamos a hacer un bicho que va a ser muy poderoso pero con una energía ya estabilizada, ¿no? Un poco más estable, un poco más normal, un poco más el octopuzón inicial y espero que me quede chulo. Mira, allí están los gigantes, es verdad. Recordamos que lo dejábamos en una zona que estaba empestado, esto de gigantes y de pícaros extraños. A ver, a ver, a ver, algún gatito de estos. Este es un alfa. Dijimos que no íbamos a matar a los gatos, pero bueno, un alfa, pero si estaba el planeta este entero lleno de gatos. Este está lleno de gatos, gente, que seguramente evolucionen en la tribu. Si es que no les pasa nada porque me encarga uno, la verdad. A ver, aquí hay otro alfa. No, este es otro alfa. No, pues cuidado que nos vamos. Cuidado con los gatos que tienen mala leche. Cuidado gatito. A ver, a ver, a ver, mira, veis otro nido de gatos por aquí. Otro nido de gatos. Y que hay gatos por todas partes. A ver, esta persona, esta criatura, venga. Oh, Dios mío, los gatos me han matado a dos. Los gatos me han matado a dos. Psicópatas locos, no puede ser. Los gatos, pero bueno, ¿qué tipo de poder es ese? ¿Qué tipo de poder es ese maldito bichitos, eh? Madre, y allí la que están liando, que se están pegando entre pícaros. Se están matando entre pícaros. Eh, hay dos manadas de pícaros ahí dándose de guantazos. Hay gigante por aquí. Aquí hay dos gigantes más. Madre mía, recordamos también que el mundo se estaba un poco, eh, yendo a tomar por saco porque solo veíamos gatos, gigantes y pícaros por ahí. Y es verdad, también aprendimos a volar a doscientos kilómetros por hora, que no sé ahora mismo por qué no me sale. Venga, Tomuzonio, vuela así, así. Oh, Dios mío, pero voy a esa voltereta. Oh, ole, ole, venga. Nos vamos al espacio. Espera, espera, a ver si se está bugando esto. Me voy a mi planeta. Mi planeta me necesita, pero bueno, qué bonito. Volamos ochocientos kilómetros hacia el cielo. Madre mía, me voy a casa. Voy a casa un momentito, gente. Mira, más manadas de gatos desde aquí, desde las alturas. Se puede ver absolutamente todo. A ver, a ver, a ver, mire, 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 volvemos a salir volando. Oye, pero ¿por qué hoy se pone a dar vueltas? Está borracho. Vale, encontramos nuestra casita. Vamos a curarnos un poquitín y vamos a pillar a dos compañeros más. Venga, Tomuzonios, compañeros, hijos. Pero el otro también ha caído desde la estratosfera, tío. Mira, otro gato, pero ¿veis, gente? Si es que está la isla entera llena de gatos. Esto se va a llamar la serie de los gatozonios. Mira el otro bicho por ahí volando también a ochocientos kilómetros de altura. Venga, gato, dame más partecitas. Ahí, bien, cuernos. El bicho está gritando por ahí. Madre mía, madre mía. Verá, otro gato alfa. De verdad, pero si es que está infectado de gatos y allí hay más gatos. Está todo lleno de gatos. La isla. Oh, otro gato alfa. Bien, 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 bien. Bien, esto me gusta. Esto me gusta. Venga, gatito, al pozo. Dijimos que no íbamos a matar a gatos, gente, pero esto ya se está pasando. Esto y aquí hay una infestación de gatos. Esto ya hay que limpiarlo de alguna forma. Y a seguir pillando partecitas. Mira, aquí hay un dragón alfa también. Hola. Madre mía, el gigante percao ese está loco. Está loco. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Matarlo, matarlo. Cuidado, mamá, que me come. Que me come el bicho. Que nos come. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuidado. No, octopuzanio. Octopuzanio. No, míralo. Lo ha agarrado. Suéltalo. Suéltalo. Me viene un alien a comer también por detrás. No, 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 no. Lo está matando. Suéltalo. Suéltalo. Pues sí que lo ha soltao. No, madre mía. Está vivo. Está vivo. Bien. Lo hemos hecho que lo suelte. Corre. Corre, octopuzanio. Madre mía, la primera vez que veo eso. Que ha sobrevivido. No. Y ahora le pisa la cabeza, tío. Oye, en serio. En serio le das la mínima esperanza de sobrevivir. Le das la mínima esperanza de sobrevivir. Lo lanzas. Y cuando está mareado en el suelo, lo pisas, tío. Pero qué tipo de gigantes. Hay que ser un monstruo para hacer esas cosas, ¿eh? A ver, compañero, octopuzanio. Hijo. ¿Quieres hablar? ¿Que te vienes conmigo? Venga, a bailar. A bailar. Otra familia de gatos aquí. De verdad, estoy de gatos hasta el gorro. Estoy de gatos hasta el gorro. ¿Por qué no puede parar de haber gatos por aquí? De verdad, gente. Es que no me lo creo. No me lo creo. De verdad, lo digo de broma. En serio, que hay gatos por toda parte. Pero es que la verdad es que solo hay gatos por toda parte. Mira, ahí hay otro. De verdad. Si es que veo más gatos que de cualquier criatura. Solo gatos, gatos, gatos y más gatos. Los amantes de los gatos que estéis viendo este vídeo estaréis contentísimos. Bueno, no estaréis muy contentísimos porque me he cargado unos pocos. No, pero... Pero, joder. Es que acaba uno hasta el gorro de gatos. Mira, 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 mira. Vamos a extinguir a estos bichos. Vamos a extinguir a los xenomorfos. Vamos a extinguir a los aliens. Que haya gatos, pero que no haya aliens. Ya lo que me faltaba. Que además de gatos se extendieran los aliens por el mundo. Venga, vamos. Uno más. Uno más. Extinguidos. Bien. Perfecto. Aunque creo que no he matado ni un alfa. Pero bueno, tenían aquí cuatro partecitas. Mira, unos pies nuevos. Que me vienen genial. Unos cuernos nuevos. A ver, a ver, a ver. Es que, claro, gente. Ese es el problema. El problema de los mods. Es que hay ochocientos millones de partes. Y ahora mismo estoy buscando algunas específicas que me ayudarían mucho la transformación para que quede súper chulo. Pero es que es muy difícil. Muy difícil encontrarlas todas porque hay ochocientos trillones de partes aproximadamente. Y es que no hay casi ningún alfa en las familias. En las pequeñas reuniones aquí, en los pequeños, ni dos pocos alfa. Mira, ahí hay un mono andando. Ay, Dios mío. Venga. Así que lo único que hay son gatos. Lo único que hay son gatos, gatos y más gatos. Y más gatos. Y cuando te das la vuelta, hay gatos. Ah, no. Allí hay otra cosa. Vale, y si extinguimos a un dragoncito de estos más, los matamos. Mira, ya hay gatos. Un pícaro. Vamos a extinguir a este pícaro. Venga, lo matamos que solo tiene cien de vida. Vale, aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos. Y toda su especie es de donde se morirá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, están allí todos. Están allí todos. Lo matamos. Le tiramos veneno, mordisco. ¡Ay, mira! Todos extinguidos. Perfecto. Y aquí hay un pollo. ¡Venga, para! Algo me faltaba. Una amestruz. Anda ya. Anda, ya no los quitamos de aquí en medio. ¡Venga! Otro que engañó. Vale, algún alfa por aquí. Mira, ahí hay otro alfa. Aquí hay un pequeñajo, que es alfa también. Vale, estamos pillando muchísimas partes, ¿eh? Estamos pillando muchísimas partes. Gente, me gusta. Me gusta. A ver, ahí hay otro alfa con 20 de vida. Vale, otra partecita gratis. Mira, hemos extinguido aquí a dos manadas que estaban haciendo guerra. Los dragontitos y los bichos verdes esos. Otro pollo que se ha muerto. Venga, ahí hay otro. Ahí hay otro. Cuidado. Tenemos un compañero en poquita vida. Pero me da igual. Me da igual. Vamos, vamos, vamos. Otro polluelo. Otro polluelo que cae. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien, equipo. Cuidado. Dieciocho de vida. Dieciocho de vida. Me ha atacado el dragón ese. Mucho cuidado. Cómete un cacho de esta cosa. Vale. He pillado ahora mismo otras tres partecitas. Gente, me han dado unas manos nuevas. Unas cositas nuevas. Más, vale, vale, más gatos. De verdad, tío. Estoy con los gatos. Estoy con los gatos. Gente, que de verdad, eh. Que los voy a extinguir, eh. Bueno, no, no los voy a extinguir. No los voy a extinguir. Hombre, a ver si evolucionan en la tribu los pobrecitos. Es que me cargo dos más y los extingo. Porque, en verdad, aunque haya 800 nidos de gatos por ahí, aunque yo mate... Si yo mato 7 u 8 se mueren todos, ¿no? Pues no me había dado cuenta hasta ahora. Se me había ido la pinza. Había pensado en plan... Bueno, como hay tantos gatos porque mate 7 no pasa nada. Pero no, no, no. Es que los extingo. Los extingo si mato dos más. A ver esos dragones que hay ahí. ¿Hay algún alfa? Ningún alfa. Vale, me están dando un montón de partecitas nuevas. De pies, nuevos, de manitas nuevas. De cuernos, de cositas. A ver, mira, ahí hay un alfa con muy poquita vida. Vamos a por otra partecita. Vale, perfecto. Cuidado, mucho cuidado. Venga. Oh, lo matamos. ¡Anda, anda! ¡Oh, que lo he pillado! Lo he pillado y lo he mandado a volar. Pero bueno, pero que puedo pillar a los pequeñajos. ¿Puedo agarrarlos? ¿No lo puedo matar o qué? Mira, gente. Que soy como una especie de gigante. Mira. Lo pillo y a tomar viento bicho. Se lo tiro a este. ¡Toma! Eso sí que no lo sabía. Madre mía. Puedo actuar como un gigante ante las tropas más pequeñajas. No, qué guay. Vale, gente. Yo creo que vamos a volver y vamos a hacer ya la transformación. No encuentro casi piezas. No encuentro casi piezas. Y es que los alfas ya he matado demasiados y solo me dan partes repetidas en plan de otros colores y demás. Son las mismas partes en plan te dan el veneno número 3. Y es el veneno número 3 pero de distinto color para poder cambiarlo. No lo me digas. Mira que hay una manada de dragones armados de esos corazados volando por ahí, tío. Que son todos gigantes. Madre mía. Cuando pasemos a la tribu esto va a ser un caos, gente. Esto va a ser un caos total. Esto va a ser la muerte y la destrucción. Venga, vámonos. Vámonos volando. Ahí, ahí. Aumentamos la velocidad. Aumentamos la velocidad. Y nos vamos a casa. Vamos. ¡Ay! ¡Qué mantero veneno! ¡Volamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a hacer la transformación! Y en el siguiente episodio, gente. Empieza la tribu. El mundo de la criatura. El estadio criatura. Ya lo hemos visto demasiado. ¡Oye, oye, oye! ¡Que me voy al espacio exterior! ¡Eh! ¡Espera! ¡Baja! ¡Baja, pequeño! ¡Baja, Dios mío! ¡Madre mía! De verdad, eh. ¡Cuidado! Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Menos mal que no hay daño. ¡Wow! Hay un planeta gigante. Menos mal que no hay daño por caída porque es roto en 30 cachos. O sea, aquí tenemos nuestro río. Nuestra casita. Y vamos a hacer la última transformación, gente. ¡La última transformación! ¡Venga! ¡Aquí está! Aquí está. ¡Espera! Guardamos antes. Por si acaso pasa cualquier cosa. Hemos pillado un montonado de partes en este episodio. Y vamos. ¡Mira! Todo manada de gigante volando por el mundo, tío. De verdad, eh. De verdad. Esto ya me está dando demasiado miedo. La evolución. ¡El más fuerte sobrevive, gente! Lo que pasa es que con mods los gigantes pueden reproducirse. ¡Madre mía! Espero, espero que no se reproduzcan en el modo tribu, ¿eh? Porque si no, va a ser la muerte y la destrucción de nuestra especie. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Oh, el Cthulhu se destransforma! Ya ha sido suficientemente peligroso. Mirad qué chulo, tío. ¡Qué chulo nos quedó! ¡Mirad el montón de partecitas que hemos conseguido! A ver, ¿esto para qué? Esto. ¡Ay, Dios mío! Pero si es que mirad la de ellas que nos faltan. Claro, si es que hay ocho páginas enteras de partecitas. ¿Cómo no nos va a faltar alguna? De verdad. ¡Uh! Esto mola. Y esto también. Y esto que no necesito. Vale, vale. Sí que hemos pillado un montón, ¿eh? Sí que hemos pillado un montón, gente. Me gusta, me gusta. Vale, perfecto. ¡Lo primero! Lo primero. Vamos a cambiar un momentito el color. Vamos a volver al morado original, ¿no? Que era como así. ¿Veis? Uno destransformación. El octobuzonio vuelve a ser quien era. Vale, perfecto. Más o menos. Vamos a ponerlo así. Que lo veamos morado. Y la transformación debe... A ver, a ver, a ver. Es que esa boca y esos ojos son brutales, ¿eh? Son brutales. Me gusta mucho, gente. Me gusta mucho cómo está. Pero vamos a quitarle unas poquitas de espinas. Vamos a resetearlo un poquitín. A ver qué tal. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Que mantenga parte de su ser. De su... Kraken. De su Cthulhu. Pero no del todo, gente. Tiene que ser el octobuzonio. No puede ser una bestia, asesina, psicópata. Tan, 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 tan fuerte. Vamos a volver un poquito a la normalidad. Mira, y pese a que he conseguido un montón de partes. Las que menos me dan son los ojos y las orejitas y demás, ¿eh? No me han dado casi ninguna de estas, tío. Aunque recuerdo que había ojos muy, muy chulos, ¿eh? Había unos ojos robóticos. Mira, 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 mira. Esto es lo que yo decía. Vale, los ojos de monstruos los vamos a quitar. Vamos a ponerle unos ojos así. ¡Uh! Mirad cómo molan esos ojos, tío. Le dan como personalidad, ¿no? Le dan como inteligencia. Tener las pupilas. Casi ningún ojo tiene pupilas. Estos también están chulos. A ver, a ver, a ver. Estos también. A ver. Y aquí hay ojos... Los ojos robóticos. Mirad qué chulos, por Dios. Y esto también. En la siguiente... La siguiente vez que creemos algo... Madre mía, ¿esto qué es? ¿Ponerle ultravisión aquí o qué? Cuando pasemos al futuro le ponemos eso. Pero la siguiente criatura que creemos va a ser un robot, gente. Va a ser maravilloso. Vale, yo creo que como boca esa mola muchísimo, ¿eh? Esa mola muchísimo porque parece ahí como una especie de refuerzo súper fuerte. A ver, a ver, a ver. Y es que además todas las que me han dado que están súper chulas son como especie de cabezas en las cuales hay que añadir ojos. Y para un pulpo no le pega, ¿no? A un pulpo le pega más esa, tal que así. A ver, esto le vamos a hacer la cabecita. Podemos hacer... ¡Ay, Dios mío! Lo he roto. Lo he roto. Espérate. Vamos a dejarlo así. Quizá hacerlo un poquito más alto. Así. Un poco más... No sé. Evolucionando. Tal que así. Los hombros un poquito así. Las piernas. Es verdad, vaya culito que tenía el tío. Mirad qué culito que tiene nuestro octobuzonio. Madre mía. Va a ser un poco menos poderoso, pero va a seguir teniendo el mismo culito. Yo no sé cuáles son las piezas que he pillado. De verdad, te lo digo, ¿eh? A ver, vamos a ponerle estos bracitos. A ver que parezca que sea como solidificado ahí el bicho. Miradlo, por Dios. Miradlo. Qué chulo. Y le añadimos, le añadimos. Mira, de manos tengo un montón, ¿eh? Tengo un montonazo de manos. A ver, a ver, a ver. Estas no me gustan. Creo que he pillado antes algunas chulas. Mira estas. Mira estas. Por Dios. Cómo molan. Mira, mira, mira. Así un poquito más grandes. Perfecto. A ver, ahí con las garras y todo. ¿Y esta qué tal? ¿Esta qué tal? ¡Uuuh! También me gusta muchísimo. Y con la garra esa gigante. Vale, perfecto. Le vamos a dejar esta. Aunque creo que es prácticamente la misma. No, es casi la misma. Pero me gusta mucho esta, ¿eh? Aunque tiene solo golpe nivel 1. Ya sabemos que la última transformación es estética. Vale, perfecto. Esto lo podemos quitar de aquí. Ahí le vamos a poner una especie de pinchos. Como que salen de los hombros hacia atrás. O algún tentáculo, gente. Vale, me gusta. Me gusta. Alguna manita más por aquí. Manos de robot. Me han dado muchas manos de robot. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí, gente? Vale, mira. Esto es lo que os decía. Que son los mismos pies. Pero creo que al ser de distinto color se puede quitar el color, ¿no? Así que, bueno. Le podemos añadir piececitos así. Y estos también. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Mira, es que mira los que había, ¿eh? Es que mira los que había. Tío, podemos hacer una especie de gigante. Estos son como unos pies de gigante, ¿no? Como de, no sé. Pero le vamos a añadir, le vamos a añadir. Le podemos añadir. ¡Uy! Estos son como tentáculos. Ay, pero son horriblemente feos, tío. Son horriblemente feos. Le ponemos estos. Como un tentáculo, pero de dinosaurio. O estos así. Me gustan más estos. Es que son como garras ahí. Quedan súper chulos. Las piernas también deberíamos cambiárselas. Y es que patas no me han dado apenas ninguna, tío. Apenas ninguna. Solo tengo las tres iniciales. Fe, ¿veis lo que os digo de la cantidad de piezas que nos faltan por pillar? No me han dado prácticamente ninguna parte del cuerpo de estas. Madre mía. Vale, gente. Vamos a añadirle aquí en los hombros los tentáculos estos que hemos dicho. Tal que así. Y qué más, qué más podemos añadirle. A ver, a ver, a ver. Más tentáculos. Quizá algún otro por aquí. Me gusta. Así que sea como una especie de estrella. Así que esté protegido por toda parte. Por delante, los brazos y la pierna. Por detrás, tiene un montón de tentáculos que te destruyen. A ver, esto quizá por aquí. Quizá así queda mejor. Y en la cabeza, gente. Ay, Dios mío. Mirad estos cuernos. Estos cuernos no parecen como tentáculos. A ver si los estiramos así. Si los... No, no, no. Así. Así. Parece como una especie de tentaculillo. No. Aunque, bueno, también son los cuernos de Satanás, ¿no? Pero parecen como tentáculos. Y si los hacemos en plan súper... Así. Súper pequeñitos. Madre mía. Mirad los cuernos esos, tío. Si es que parece que tiene tentáculos ahí por toda la cabeza también. Qué chulo. Unos para adelante, otros para detrás. Lo malo, lo guay sería que estuvieran como en movimiento, ¿no? Pero la textura esa le da también un aire súper chulo. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir añadiendo cositas de estos detallitos por aquí. Y por aquí a lo largo del cuerpo. Vale. Y se cierran tal que... Ahí. Y las alas de mosca se las quitamos y les ponemos las alas de la destrucción. A ver, a ver, a ver. Vale, gente. Ya que no tenemos piernas nuevas, le podemos añadir estos detalles aquí en las rodillas que quedan súper chulos. Esto hacemos así. Y aquí, aquí abajo le añadimos otro detallito así. Perfecto. Mirad cómo queda, por favor. Y esto que le dices es... ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eso qué? ¿Es para llevar a un bebé octopuzonio ahí? ¿Una silla para sentarse o qué? Y el veneno al máximo también lo añadimos ahí en el culito. Que ese culito esté protegido siempre, por Dios, al máximo. Y bueno, yo creo, gente, que más o menos todas las cositas... Mira, aquí también hay más detallitos que le podemos usar a este. No se lo vamos a añadir. A ver, parece que hay como cristales también por aquí. Pero bueno, cristales tampoco pegan mucho en un pulpo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Quizá aquí en los hombros un trozo de cristal. Y yo creo, gente, que más o menos estaría. Vamos a pintarlo. A ver qué tal. Madre mía, la transformación definitiva del octopuzonio. Dios, vale, rojo no me gusta mucho. Rojo, con esos detalles rojos, era más para asesino loco, ¿no? Para la transformación Kuzulu. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle esto. Y la piel brillante era la ideal, más o menos, creo, ¿no? Esta era. Esta era. Después el recubrimiento. El recubrimiento. Lo vamos a añadir. Lo vamos a añadir de color. Un poquito más rosa clarito. A ver, que eran los colores iniciales. Más o menos así. Uy, queda un poco raro. Queda un poco raro, ¿no? A ver qué tal queda así. A ver qué tal queda así. Vale. Así me gusta un poquito más. Esto lo ponemos. Si lo ponemos verde, ¿qué tal? Si lo ponemos verde, ¿qué tal, gente? No, pero que me refería al detalle. Me refería al detalle. Así, un verde tal que así. Los ojos verdes esos quedan muy chulos, ¿eh? Quedan muy chulos los ojitos. ¡Oh, Dios! ¡Tío, lo que mola! Si es que parece una linea ingenua. Bueno, que es lo que es, ¿no? Pero... ¡Yo qué sé! Está súper chulo, tío. Súper, hiper, mega chulo. A ver, a ver, a ver. Y el recubrimiento. Me falta aquí añadir... Oye, gente, ¿qué hacemos? ¿Le quedamos ese color ahí verde nuclear? Verde pistacho fuerte. Mirad cómo quedan los ojos. Los tentáculos. Es que quedan súper chulos. Y aquí añadir quizá un toquecito más de rosa. Quizá añadir un toquecito más de magenta. Para ver qué tal queda... A ver, esto lo ponemos así. Pero no necesito otra pequeña, pequeña. Pequeños detalles. Pequeños detalles. Tampoco quiero que quede ahí algo súper grande. Súper extraño. A ver esto. Y nos recuerda al color verde de Kuzulu, ¿no? Como que se ha evaporado un poco. Pero quedan restos. Quedan restos de la transformación. Y mirad qué bonito queda con el recubrimiento este. Con los tonos de rosa así por encima. Que parece que... No sé, tío. Queda súper chulo. Me gusta. Me gusta un montón. Me gusta un montonazo, tío. ¡Madre! Qué chulo. A ver, vamos a sacarlo a caminar. Vamos a sacarlo a caminar. Este es el octopuzonio definitivo, gente. La transformación final. Ay, 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 ay. Qué guay, tío. ¿Cómo queda esto? Voy a sacar miniaturas, gente. Voy a sacar miniaturas. Esperad. Perfectísimo, gente. Creo que me gusta muchísimo, ¿eh? Creo que me gusta muchísimo el nuevo bicho. Creo que me encanta. Creo que es perfecto para la tribu. Creo que es perfecto para la tribu. Quizás. Quizás las alas estas queden un poco raras. Creo que así queda perfecto, gente. Creo que así queda perfectísimo. Creo que así queda brutal, espectacular, maravilloso. Mira al dolbichito, por favor. Si es que queda súper chulo. Súper chulo. Vamos a salir y vamos a rezar, gente. Para que no se rompa el juego, ¿vale? Venga, venga, rezamos, rezamos. A ver cómo anda. A ver qué tal camina. A ver qué tal camina. A ver si hay algo roto. Venga, camina, pequeño. Vale. Va caminando. Va bien. Se ve bien, ¿no, gente? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Vamos corriendo. Se ve. Puede correr bien. Puede correr bien. Y funciona perfectísimo, gente. Aceptamos. Y nos vamos. Madre mía. Espero. Espero que funcione. Por favor. Estoy rezando, por favor. Por favor. Juego. No, 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 no. ¡Bien! ¡Nace! ¡Nace! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! ¡A la velocidad del sonido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No me enseñen nada. No hace falta que me enseñen nada, pequeño Octopozonio. ¡Bien! Y esta es la transformación definitiva del Octopozonio. ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta, gente! ¿A vosotros os gusta? Por favor, si os gusta, reventad el vídeo. ¡Likes, hombre! ¡Nada más! En el siguiente nos vamos a la tribu con los nuevos bichitos. Y va a ser un espectáculo. Ya hemos pillado todas las partes que necesitábamos. Ha quedado espectacular. Ha quedado maravillosa la transformación definitiva. Y esto va a ser un espectáculo, gente. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Espero que no haya muchos gigantes en el modo tribu. Y bueno, ya lo veremos en el siguiente episodio, gente. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar el contenido. Ya sabéis, suscribíos y campanita que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina